En diferentes aldeas del municipio de San Pedro Saga de Peques, al menos seis personas han sido víctimas de fraude para la instalación del servicio de energía eléctrica, debido a que personas ajenas a la empresa solicitan una cuota determinada. A cambio de ello, aseguran que se agilizará el trámite para su instalación. Hemos tenido queja y comentarios de algunos usuarios que han venido a la empresa eléctrica municipal a dejarnos su queja por escrito o bien vía telefónica de personas inescrupulosas que han estado cobrando por el servicio de trámite del servicio de energía eléctrica. Digamos que alguien necesita un servicio nuevo de energía eléctrica, todo trámite es personal. Usted tiene que completar su papelería, traerlo al área de servicio al cliente y aquí le dan el seguimiento a su proyecto, a su servicio de energía eléctrica y todo el trámite que usted va a hacer es personal y no tiene un cobra exagerado como el que están haciendo. Hay personas que han estado cobrando cuatro mil, a cuatro mil quinientos que sales y le dicen, mire, denme su papelería, yo lo llevo a la empresa eléctrica y en ocho días le tengo el servicio de energía eléctrica. Y esto es totalmente un delito porque la empresa eléctrica todo trámite que hace, lo hace personal. Usted viene, hace su trámite, se presenta al servicio al cliente y ahí es donde entonces le dan el trámite correspondiente. ¿En la aproximada de cuantas personas están denunciadas? Bueno, tenemos hasta el momento seis denuncias, seis personas que han sido timadas por estas personas, que les dicen que les den tres mil, cuatro mil que sales y que ellos van a hacer el trámite. Esas son las personas que se han acercado a nuestra institución. Los trámites para la solicitud de la instalación de energía eléctrica son los siguientes. El trámite que se tiene que realizar, recuerden que si es un servicio nuevo, usted tiene que traer su fotocopia de DPI, fotocopia de boleto de ornato, cumplir con la nomenclatura, el mapa de ubicación, la fotocopia de la escritura de la propiedad y venir acá a ingresar la papelería y al momento de ingresarlo le van a estar llamando en alrededor de dos días para decirle que ya está el contrato en cuanto a lo que usted tiene que cancelar, que es el aporte de la tarifa social del suministro de energía eléctrica. Aquí estamos hablando alrededor de mil doscientos a mil quinientos quetzales y muchas personas pues se están aprovechando al cobrar cuatro mil, cinco mil quetzales. Si usted es víctima de estos hechos ilícitos, puede denunciarlo en la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Zacatepeques. Reporta Alejandro Orozco.